Aquí nos encontramos en el edificio donde se puede ver todo Chicago. ¿Cómo se llama? Observatorio. El Observatorio Hancock. Donde se puede ver todo Chicago, esto es de 60 grados. Vamos a ver acá. Por aquí también se ve todos los edificios. Qué hermosa vista, mira. Estamos en el 100 pisos. De las torres. Por aquí también, vamos a ver. Pasan impretas las ventanas para que puedan mirar mejor la gente. Y por acá también podemos apreciar el lago Michigan, que parece un mar, pero es un lago. Ahí está al fondo el baby pink. Aquí son todos los edificios. La gente, los carros. Realmente esta vista muy bonita. Son experiencias muy bonitas. Escuchemos el lago. La gente está en el bar. Los carros. Se va a ver. No. 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 No.